¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vení! 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 ¡Colombia! ¡Faura! ¡Vamor! ¡Filipina! ¡Ecuador! ¡Venezuela! ¡Vení! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? Nosotros estamos aquí en los ensayos y estoy aquí con Miss Salvador, Miss Argentina y Miss Colombia. Miren qué bellezas que tengo aquí al lado, Dios mío, una más bella que otra. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Kindan! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!